Tres personas muertas y una más lesionada fue el saldo de un accidente en el kilómetro 1.5 de la carretera La Puerta Azul Tepec, en el municipio de Sinacantepec. Los hechos se presentaron alrededor de las 18 horas de este jueves cuando un automóvil tipo Seat León se impactó contra un taxi y posteriormente contra dos árboles. Personal de Cruz Roja y del Servicio de Urgencias del Estado de México acudieron para auxiliar a las personas que se encontraban en estos vehículos. Sin embargo, solo uno de los ocupantes del automóvil Seat logró sobrevivir. Personal de la Procuraduría de Justicia mexiquense inició con las investigaciones para determinar las causas de este accidente.